Neura Media habló sobre el cambio de nombre al Centro Cultural Kirchner. Esto me parece bizarro, bizarro, o sea, que hubiese un centro cultural... Además hay un monumento dentro de Kirchner, ¿sabías, no? Hay un monumento, hay un monumento gigante, es como el monumento a Mao. Bizarro, boludo, bizarro, bizarro. Entonces, esto me parece bien. Hay que terminar con el culto al político. ¿Quiénes son? Yo le pondría Centro Cultural Diego Armando Maradona. No, 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 no. Me iba a preguntar desde que empezamos, pero... No, 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 me digas, cambia la pregunta. Lo admiro. Futbolista, el que más me hizo de verdad, pero me hizo la vez en la cara. Pero bueno, bueno. Y voy a ser, no sé si polémico, pero yo tengo una idea planteada. A mí me produce asco. Ya no es que me produce bronca. Superé la bronca. Me produce asco. Asco, ¿eh? Asco el cartel político. Asco. El nombre, bueno, ya está, es una categoría en la que no accedo. Un nombre, ni le presta atención. O sea, me parece bizarro. Un nombre me parece bizarro. Un monumento, un lugar donde se le pone el nombre así, ya me parece bizarro. Ni siquiera me pongo a verlo. Ahora, la cartelería me asquea. Más que esto te diría. Yo sería tan, tan radical y terminante con esto que sacaría una ley prohibiendo cartelería política y caras de políticos en vía pública solo en épocas de votación. Que se pueda permitir, bueno, estás en época de votación, un mes antes del día de la votación. Y decía, solo. Yo prohibiría. Ni cartelería. Yo lo veía al Mamerto cuando venía para acá, por avenida, yo agarraba por avenida Dorrego. Y hay un montón de grafitis de héroes de Malvinas. Está el Capitán no sé cuánto. Están todos despintados ya porque se pintaron hace muchísimos años. Entonces el celeste y el blanco del grafiti de la bandera se fue despintando. Y arriba está Alberto Fernández entregando viviendas. Viste que no le entraba el saco. Estaba con el saquito abierto así. El Dorre estaba con cuatro o cinco personas abrazadas. Cuando entregamos no sé cuántas viviendas. Yo sería más terminante. Eliminaría, prohibiría, con pena no de cárcel, pero de multa. No, de cárcel no va a poner en cárcel un tipo porque se pone una foto en un cartel. En multa. Listo, vos querés poner tu cara en un cartel, pagá tanto. Porque, a ver muchachos, es desagradable ese culto. Es desagradable. Los países que avanzan de verdad no ponen, no tienen ese culto. El culto del personalismo es del siglo XVI, XVII. Entonces, esto me parece bien. Hay que terminar con el culto al político. ¿Quiénes son? Es un momento de señales, de gestos. Entonces, esto me parece bizarro. Bizarro. O sea, que hubiese un centro cultural. Además, hay un monumento dentro de aquí. No lo sabías, ¿no? Claro. Hay un monumento. Hay un monumento gigante. Es como el monumento a Mao. Bizarro, boludo. Bizarro. Bizarro. Bueno, que se lo lleven a Río Gallegos. Recién alguien mandó acá que se tomó un colectivo que va por la avenida Néstor Kirchner y termina en el barrio Néstor Kirchner. Sí, claro. Después también hay un montón de citas y de nombres que están ligados de pronto a pensadores que tenían que ver con el kirchnerismo. Entonces, museo tal o biblioteca tal. Es permanente, boludo. Es permanente. A mí me asquea eso. Me asquea. Vamos a salir adelante el día que eso no pase. A ver, estaría bueno hacer un debate chiquitito. ¿Qué nombres pasan todos los filtros? Tiro uno, pregunto. ¿Qué nombres pasan todos los filtros? ¿Qué nombres caen bien en la cancha de Boca y en la cancha de River? Creo que un nombre que atraviesa el no lugar y que está de un lado y del otro y no pasa nada, por ejemplo, es el de Favaloro, creo yo. Yo le pondría Centro Cultural Favaloro. Totalmente de acuerdo. La ciencia, todo lo que sea. Favaloro dicen acá, Favaloro. Dice Favaloro. Pero para un centro cultural. Porque vos pensás, yo a ver... No, bueno, para un centro cultural no. Allá dije Borges, pero Borges fue un tipo antiperonista, se atraería a Rispi de Seca. Además ya está el centro cultural. Pero Favaloro. Espera bien, pero es un centro cultural y tiene que estar ligado a la ciencia. No importa. ¿Tampoco cultura esto? Y ponle Atahualpa-Yupanqui. Bueno, también. Bueno, no sé. No, porque Atahualpa te toca. También un lugarcito medio zurdete. Medio aquierdoso. Para algunos. Perdón. Sí, te va. Bueno, pará. Sigamos con toda esa. Los peronistas nos metieron presos a Atahualpa-Yupanqui. Bueno, está bien. Está bien. Pero Favaloro fue un tipo. Podemos a Piazzolla. Piazzolla o... Yo creo que Favaloro es un tipo... Goyeneche. También. También. Roberto Goyeneche. Bueno, pero es más porteño, es más de tango. No, bueno, pero pará. No, claro. Un poquito más de acá. Si empezamos con la cucharita chiquitita. Es que tenés que pasar la cucharita chiquitita. Pará que leo nombres de los que tira la banda. A ver, Favaloro... San Martín. San Martín lo quieren todos. Belgrano. San Martín, Belgrano. Bueno, yo te digo una cosa. Se van a reír, pero... Mafalda. Está bien. Mafalda nos interpreta. Sí, sí, Mafalda me gusta. Carlitos Balá. Sarmiento. Carlitos Balá. No, bueno. Sí, pero Carlitos Balá. Sarmiento para algunos es más polémico. También, Carlitos Balá. Bueno, Carlitos Balá nos hizo reír a todos. Divertido. Cristian pone mi ley. Pepe Veo. No, Facundo Cabrali, pero no. Centro Cultural... A ver, René Favaloro. Muy bien por acá. Joa dice... Darío... Darian Branco dice Mafalda. René Favaloro dice Astor Piazola. Dice Javier Guardia. Hermenegildov. Centro Cultural Marta Argerich. Cerati Espineta dice Silvio Leone. Javier Pitor dice Pinti. Cerati. María Elena Walsh dice Francisco Narváez. Lalo Schifrin. María Elena Walsh. También, sí. María Elena Walsh es parte de nuestra historia. De la de todos. Pensé que ibas a pegarle. No, está loco. La admiro. La he admirado. Bueno, María Elena Walsh. Ahí está en la casa, ¿no? Sí. Acá corre por delante Favaloro. Sí, sí. Porque, a ver, el tipo resignó fama, poder, guita, todo. Y vino acá. ¿Vino acá? ¿Estoy gritando? No, no. A mí, a mí, a mí. Vino acá. No, vos al contrario, vos para arriba. Vino acá a ser patria y a sufrir. ¿Me entendés? Bueno, gente. Como vimos en el video, la verdad que, bueno, el cambio del nombre al Centro Cultural, este, me parece, de las cosas lógicas que tenían que pasar en Argentina, que no estábamos haciendo la lógica. Entre tantas cosas, entre emitir dinero, entre gastar más de lo que se tiene, de lo que ingresa, entre tantas cosas ilógicas que se hacían en Argentina, entre hacer pactos con países en dictadura, como Venezuela, Rusia, etc. Entre tantas cosas ilógicas, una cosa ilógica era que un centro cultural tenga el nombre de un expresidente de hace 10 años, que era marido de una de las principales políticas de la Argentina. O sea, porque una cosa es ponerle el nombre, justamente, de San Martín, de Belgrano, que no están asociados a un partido político. Pero cuando le ponemos el nombre, tenía Kirchner, decía el nombre. Es como hacer campaña gratis. Es como que ahora Milley, o sea, yo lo destrozaría a Milley si ahora le pone de nombre a una plaza, sí, Javier Gerardo Milley. Yo digo, ¿qué haces? ¿Cómo le va a poner tu nombre a esto? No existe. O Karina Milley. Se le ocurre, no, porque Karina Milley le pone. No, ¿cómo Karina Milley? No. No se pone, se pone el nombre, si querés poner el nombre de un prócer, poner el nombre de un animal autóctono de la Patagonia, poner el nombre de lo que vos quieras. Pero no le pongas nombre, porque es hacer campaña política. Eso es hacer campaña política. Como poner en el billete Evita. Evita Perón. Pero me cago en eso. ¿Cómo le vas a poner el nombre de...? O sea, entonces, cada vez que yo voy a pagar algo, ahora ya el billete de 100 ya nadie paga el billete de 100. De 500 para arriba. Pero antes, cuando pagabas algo, tenías que ver todo el tiempo la imagen de Evita Perón. Eso es campaña. Eso es... Es como que a Macri le hubiera pintado y hubiera puesto la imagen de su esposa. ¿No? En billete de 100. Entonces, de repente, cada vez que vamos a pagar algo, vemos la imagen de... O sea... A ver, gente. Es... Es lo de siempre. O sea, el kirchnerismo y el peronismo y estos medios políticos, estos partidos políticos, siempre hacen esto, ¿no? De poner todo, es con sus nombres, crean estatuas, crean lugares y le ponen sus nombres. Más de lo mismo, pero me encanta que usemos la lógica y le cambiemos de nombre. Como también hay que sacar esa imagen de Evita Perón de ahí. Por favor. Del Ministerio de Desarrollo. Hay que sacarlo. Hay que sacar esa imagen. Porque esa imagen es como... Que esté la imagen de Maradona, que esté la imagen de Messi. Pongan la imagen de quien quiera. Pero no podés poner la imagen de... Claro, es como que... Ni ley ponga la imagen de Karina. No. No se puede. O de Fátima. No sé. No se puede. Que esté la imagen de alguien, de otra persona que no tenga nada que ver con la política. Porque si no, estás usando plata pública para hacer publicidad. Así que nada, gente. Un saludo y nos vemos en el próximo video. Sigan viendo mi video que estamos teniendo cada vez más vistas. Y si... Como les digo siempre. Si no les importa mi parte, no la vean. Y listo. Y saquenlo y vean todo lo que es Fantino. Chau, chau, gente. Chau, chau.